¿Qué es la defensoría universitaria? Bueno, la defensoría universitaria lo que hace es velar porque los derechos individuales de la comunidad universitaria, es decir, de los estudiantes, las estudiantes, los docentes, las docentes, el personal administrativo, incluso egresados y egresadas, no se vulneren. Pero la universidad además tiene un conjunto de mecanismos, procedimientos e instancias que se encargan también no solo de velar por esto, sino también de investigar en caso haya ocurrido un hecho de vulneración de los mismos y de sancionar en caso también se encuentre una responsabilidad. Entonces el llamado es para que cualquier persona que sienta que sus derechos están siendo vulnerados o se entere de que otra persona está en esa situación, hay que hacer la denuncia. La lucha contra el hostigamiento sexual ha tenido distintas metodologías y procedimientos. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, la SUNEDU, consideran que los anteriores procedimientos no han sido lo suficientemente efectivos y entonces a partir del año 2022 establecen que estos deben modificarse. Las universidades poco a poco se van adaptando. La UNSA es una de las primeras en el Perú que se adapta. Desde octubre del 2022 ya contamos con esas tres dependencias que la nueva normativa exigía que se crearan. Secretaría de Instrucción que hace la investigación, Comisión Disciplinaria que pone la sanción y Tribunal Disciplinario que es la segunda instancia en caso el sancionado o la denunciante no estén de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Disciplinaria. Amigos y amigas de nuestra universidad, si bien la UNSA tiene mecanismos y dependencias a través de los cuales se presentan las distintas denuncias, a veces no los conocemos y en esos casos está la Defensoría. Para que ustedes se acerquen aquí, les asesoraremos para dónde acudir, cómo acudir y les prestaremos el apoyo que ustedes necesitan. Sientan que esta Defensoría es su Defensoría. Aquí les esperaremos siempre dispuestos a atenderles. Aquí nunca les diremos, eso no es nuestra atribución, nosotros no nos abocamos a ello, sino que siempre les asesoraremos en caso de lo que ustedes denuncien, tiene que ser tratado por otra dependencia. Y para ello estamos ubicados en el área de Ciencias Sociales al costado del comedor universitario.